Hola, en este video vamos a aprender a pronunciar el abecedario o alfabeto en inglés. Empecemos. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Otra vez. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sí, gracias. Nos vemos en otro video.